Amigos de La Voz de Durango, muy buenos días. Esto es Mesa de Redacción, hoy con una invitada especial. Gaby Hernández López, aspirante al Senado de la República, a la Cámara Alta. Estás a 30 días del proceso electoral. Gaby, bienvenida. Esta es tu casa. Muchas gracias. Me da mucho gusto tenerte una vez más en esta redacción que es histórica, por lo que ya hemos platicado. Y quisiera yo revisar contigo cómo ha estado tu campaña. Ya recorriste casi todo el estado de Durango, ya te vi con ejidatarios de Pueblo Nuevo, ya te vi atendiendo gente desde la comarca lagonera, del semidesierto, pero quedan 30 días. Y Durango es el estado territorialmente el cuarto más grande del país. Buenos días, licenciado. Gracias por recibirme aquí en La Voz. Estoy muy comprometida con esta responsabilidad que tenemos en esta campaña, que sin duda alguna empezó hace dos meses. Llevamos dos meses recorriendo las diferentes regiones del estado, escuchando a la ciudadanía y sobre todo después de escuchar, proponiendo. Porque eso se trata de una campaña, de proponer a ver qué podemos hacer por la ciudadanía desde el cargo que buscamos, la representación. Y sin duda alguna, en esta gran y hermosa responsabilidad política, sé muy bien que quien escucha aprende, quien aprende entiende, y quien entiende puede resolver y ayudar a la gente. Y entonces, eso nos dedicamos el primer mes, a escuchar las diferentes regiones, en los llanos, en el sur, en el norte, en la laguna, aquí en Durango Capital. También hemos ido ya a las quebradas, las cinco diferentes regiones de nuestro estado. Y sin duda alguna, de lo que la gente nos dijo, armamos un plan de trabajo que se llama Para Ser Su Senadora 3 en 1 Plus por Durango. Son tres ejes, es primer eje, poder servirte a ti y a tu familia. Segundo eje, seguir defendiendo a Durango. Y tercer eje, poder hacer leyes que realmente funcionen. Y el plus, poder estar en comunicación y crear un consejo consultivo para poder escuchar voces de especialistas en diferentes temas e impulsar proyectos y tomar buenas decisiones por nuestro estado en la Cámara Alta, que es el lugar en que buscamos representar a nuestro estado de Durango, que es el Senado de la República. Me voy rápidamente a las propuestas más importantes de cada eje. Primero, servirles a ustedes y a sus familias. Ha habido un abandono por parte de los actuales senadores de Morena durante estos seis años, donde desafortunadamente no los hemos visto a ellos, ni hemos visto un trabajo legislativo del cual estemos orgullosos. Y ahorita ni nos vemos en campaña. Ellos siguen en su cargo, ellos siguen yendo a México de martes a jueves. Y pues, no es mi estilo, no es el estilo de la gente del PRI, del PAN, del PRD, en la Alianza, que estamos conformados. Nuestro estilo es regresar, estar en territorio y dar resultados. Por eso, yo sí estaré cercana y me comprometo a abrir cuatro oficinas de gestión en el estado. Una en Santiago, una en Pueblo Nuevo, una en Durango Capital, en La Laguna Otra, y seguir atendiendo a mi mezquital, que es el municipio del cual soy originaria, y seguiré al pendiente gestionando por ellos. A mí me llama mucho la atención el especial cuidado que le estás poniendo al campo. Tú vienes de un municipio que ha pasado condiciones económicas difíciles, pero como todo el estado de Durango. Yo tengo también intereses en Pueblo Nuevo. Yo, de repente, me dedico al bosque. En estos días vi que atendiste a los compañeros forestales ejidatarios. La han pasado muy mal. Y eres la única aspirante que ha puesto atención en falta semilla, faltan insumos para el campo, no se ha podido lograr forraje este año porque no hubo ningún incentivo. La sequía se prolonga, cada vez está más acentuada, y hay un total abandono. Quiero decirte que hay un programa que no sé cómo se llama, pero quitaron los forrajes, quitaron el maíz, quitaron a lo que se dedica la gente del campo, y empezaron a poner nopales y árboles frutales y todos se secaron. Por lo menos en mi región, Banderas del Águila, hay una gran extensión de nopaleras nuevas, se secaron. De árboles frutales, se secaron. Yo creo que se necesita aplicar recursos con mayor seriedad. Y yo creo que por eso te ve la gente con especial estima, porque creo que tú te has dedicado a atender ese tipo de carencias. Claro, a ver, en Durango, en nuestro bosque, en nuestra sierra madre occidental, tenemos la primera reserva nacional forestal del país. Le da oxígeno al norte del estado, le da oxígeno y le da apoyo para poder seguir manteniendo un medio ambiente sano a muchas regiones, no solamente Durango, del país. Y por eso mismo es importante recalcar que su servidora, su senadora 3 en 1 Plus, va a estar siempre levantando la voz por nuestras áreas forestales, por el campo, por los indígenas y por las causas sociales de las personas que más lo necesitan. Porque estoy convencida que teniendo un campo productivo, teniendo un campo en donde sea atractivo para los jóvenes y para las mujeres, con los programas que antes había también para incentivar un huerto de traspatio para las mujeres, para incentivar un nuevo tractor para la familia, para incentivar un mejor producto para que su semilla saliera mejor y tecnología en el campo, pues eso daba otro resultado. Hoy en día estamos a favor de los programas sociales, con nosotros van a seguir, voy a luchar hasta el cansancio para que sigan y todas las y los candidatos de la Alianza Fuerza y Corazón por México también. Sin embargo, necesitamos incentivar la productividad de otra manera con otros proyectos. Entonces, sí vamos en este primer eje a levantar la voz y sobre todo en el segundo que es defender a Durango. Defender a Durango en los temas de los cuales destacamos, como el agua. La tierra madre occidental produce 11.000 millones de metros cúbicos de agua y usted sabe todo lo que se manda a otros estados sin que se nos retribuya a cambio. Muy bien. Gaby, permíteme hacer una pausa comercial y regresamos contigo en cosa de un minuto. Claro que sí. Si eres amante del chocolate, ven a conocer Chocolatería Cacao, donde encontrarás una gran variedad de chocolates, bebidas y derivados de cacao para todos los gustos. Te esperamos en Calle Canoas 201, esquina con Fénix. Chocolatería Cacao Visita nuestro showbam dentro del Museo 450. Apoya y adquiere productos de diseñadores, artistas, artesanos y creativos locales. Te esperamos. Grupo Creativo Durango El gran problema que tiene el agro en nuestro estado y quizás en el país es la sempiterna sequía que se ha presentado históricamente en aquellas regiones que están más de pauperadas, como el semidesierto, las áreas de la Sierra Madre Occidental, los valles, los llanos, pero también le afecta a las quebradas, que es donde se supone que cae el agua que llega en el verano y que va a dar al mar. Pero, Gabi, esta es, yo creo que la más sentida de las propuestas que tienes, porque darle algo a Durango a cambio de toda el agua que surtimos a los demás estados, no solamente es algo que es correcto pedirlo, sino que también tendrías el apoyo de la gente de Durango, porque es comentario general. Muchos estados viven por el agua que cae en Durango. Así es. Yo sí te quisiera ver en tribuna haciendo esta propuesta y sería el primero en aplaudirla. Gracias. De veras. Pues con el apoyo de la ciudadanía, con el apoyo del voto de la gente, vamos a llegar a la tribuna del Senado de la República y va a ser la primera iniciativa que su servidora proponga y que cabilde, porque no solo es proponerla, sino cabildearla, sacarla adelante y en equipo con el gobernador, con los alcaldes y las alcaldesas que viven la demanda del tema del agua y del recurso todos los días, vamos a luchar para que a Durango se le recompense con lo que merece. Estos 11 mil millones de metros cúbicos de agua que salen anualmente se mandan 10 mil millones de metros cúbicos a Nayarit, Sinaloa, Coahuila, sin que se nos retribuya un peso a cambio y desafortunadamente no hay un esquema legal que nos haga poder pedir ese recurso, pero sí lo podrá haber. Estoy segura que con esta nueva ley nacional de aguas que voy a proponer en el Senado y que van a apoyar todas las y los senadores y los diputados federales, que ahí es donde se aprueba y donde se etiqueta el presupuesto, vamos a sacar este tema para que el recurso licenciado vaya a infraestructura hidroagrícola y también que el recurso vaya a más tarjetas madre, porque cuántas mujeres hay que están esperando ese programa que ya está llegando y que estoy segura que lo habremos de fortalecer con más recursos, ese programa del gobernador que es sin duda exitoso para que las mujeres tengan herramientas para salir adelante. Vamos por más recursos y vamos por una nueva ley nacional de agua que le reconozca y que le retribuya a Durango en toda el agua que produce. Ustedes han escuchado que quizás el desarrollo industrial no lo tenemos en Durango tan marcado como en otras regiones del país. La vocación de Durango es verdaderamente ecológica, ecoturística. Tenemos unas áreas que obviamente tienen mucho interés natural, pero yo noto del gobierno federal, Gaby, un total abandono. Mira, ¿sabemos si hay delegado de la Semarnat en Durango? No. ¿Sabemos si hay alguien encargado de la Profepa en Durango? Entonces, son oficinas que necesariamente se deben mantener abiertas porque la vocación de Durango así lo demanda. ¿Cuándo nos iba a caer aquella oficina que tanto se prometió que iba a incentivar empleos que nunca llegó? Yo creo que es el momento de hablar de esa retribución que necesita Durango por toda la entrega de sus recursos naturales. Durango tiene que entrar de lleno al cuidado del medio ambiente. Totalmente. El medio ambiente es una causa sumamente importante. Es una causa que, sin duda alguna, no solo nos pertenece a esta generación, sino a todas, porque, pues, para aprovechar los recursos que en esta actualidad tenemos, tenemos que pensar en las generaciones que vienen que también puedan disfrutar y aprovechar de los recursos naturales que tenemos. Nuestro planeta es nuestra casa y no tenemos otra y si no la cuidamos, pues, desafortunadamente no vamos a tener dónde vivir. Y yo estoy convencida, al igual que usted, que el gobierno de Morena ha centralizado todos los apoyos, los recursos, los tomas de decisiones. No conocemos quiénes son los delegados de cada una de las áreas. Prometieron que las secretarías iban a estar en diferentes estados de acuerdo a la vocación de cada territorio y, pues, ha quedado en palabras, al igual que los 10 pesos del litro de la gasolina que nos dijeron que iba a costar. Morena ha mentido, Morena nos ha traicionado y, desafortunadamente, no podemos seguir la mayoría de la ciudadanía creyendo en este cuento que nos han contado que ha sido para mal, hemos ido en un camino negativo en México y Durango se ha salvado de temas de inseguridad, de temas de desequilibrio, desestabilidad. Vemos hoy empresas y también en el segundo eje de defender a Durango justo es poder seguir siendo parte del equipo del gobernador que promueve a Durango y está en China, lo vemos yendo al mundo, no se queda con el recurso federal que le da el gobierno de Morena, se va más allá de las fronteras mexicanas a levantar la voz por las potencialidades que tiene Durango y su gente y hasta hoy pues a más de 13 mil empleos pero sabemos que no es suficiente, tenemos que ir por más empleos y tenemos que seguir fortaleciendo cada uno de los temas. Tú tienes dos meses ya recorriendo el estado de Durango, estás a 30 días básicamente de terminar la campaña, no es la primera campaña que haces, has estado en varias campañas y yo creo que esta es la más difícil por lo extenso porque ahora sí te tocó recorrer casi pueblo por pueblo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te ha pedido la gente con mayor insistencia en cuanto a gestión, en cuanto a, oigan, les recordamos que ustedes piden el voto y luego no vuelven, oigan, les recordamos que ustedes ponen a funcionarios y luego no cumplen, ¿qué es lo que más te ha pedido la gente en estos meses, estas semanas en las que pues con un equipo muy eficiente por lo que veo, pues has podido recorrer terracerías, asoleadas, carreteras, mal comidas y luego que te falta esto y que te falta lo otro y que hay que resolverlo en el momento, ¿cómo está esa gente? Pues lo que nos dice la gente es que quiere la cercanía, que quiere saber dónde nos va a encontrar, por eso yo me comprometo a las cuatro oficinas de gestión y ver resultados. En el tercer eje para ser tu senadora tres en uno plus está hacer leyes que realmente funcionen y es que a veces vemos tantas leyes que se proponen pero que no sabemos ni para qué sirven y si sirven y algunas faltan de aplicarse como deben de aplicarse como la de a trabajo igual salario igual para hombres y mujeres. Entonces, en el tema de hacer leyes que funcionen yo impulsé en el Congreso la ley de la escritura social y popular que hay gente que se ha ahorrado hasta 35 mil pesos para sacar su escritura durante el mes de marzo y que pues para todas las viviendas y terrenos de interés social ya está en ley que se dan esos descuentos. Sin embargo, tenemos que impulsar leyes que hacen falta en la sociedad para cuidar a quienes cuidan estamos preparando la ley del Sistema Nacional de Cuidados que va a apoyar a todas esas mujeres cuidadoras en su mayoría hay algunos hombres cuidadores de adultos mayores de niños de personas con discapacidad que tengan un incentivo económico que aunque lo hacen con todo el amor con toda la atención pero pues entregan gran parte de su vida a este trabajo porque es un trabajo cuidar de algunas personas y para incentivar también los valores familiares me he encontrado en casas en comunidades ayer andaba en municipio y me encontré una abuelita de aproximadamente 88 años en una silla de ruedas viviendo sola y pregunté pero ¿quién más ve por usted? pues de repente vienen mis hijos pero imagínate ¿qué sería de esa señora que tuviera una cuidadora un cuidador y poder evitar tragedias que muchas de las veces las vemos y que son lamentables? y el plus es este consejo consultivo que vamos a estar escuchando en temas forestales en temas ganaderos en temas de agricultura en temas de mujeres de jóvenes porque hoy todas las candidatas y candidatos de la Alianza Fuerza y Corazón por México empezando por Xochitl Galvez la candidata a la presidencia los candidatos candidatas a senadoras como su servidora y mi compañera de fórmula Gina Campuzano las candidatas y candidatos a diputados federales y a los locales tenemos una sola misión y un solo objetivo seguir defendiendo a Durango de la desigualdad del desempleo de la inseguridad de lo que pasa en otros estados gobernados por Morena y también defender a México de que lo vean bien en el mundo de que globalmente participe en los acuerdos internacionales que le dan oportunidades a México de poder ser reconocido como debe de ser México y Durango somos territorios grandiosos con gente trabajadora capaz con recursos naturales solo falta primero seguirnosla creyendo de que somos los mejores y dos seguir potencializando cada una de estas áreas de oportunidad para tener más y mejores resultados más empleos más productividad y pues obviamente que a la gente le vaya mejor porque de eso se trata participar en la política crear las condiciones crear las leyes para que las y los ciudadanos tengan mejores oportunidades y cada vez sea mejor hemos invitado a Gaby Hernández López para que ustedes la conozcan más de frente escuchen sus propuestas seguramente la verán por ahí por los municipios en las carreteras de día muy temprano hasta la noche recorriendo las comunidades nosotros lo que queremos es que la conozca ella aspira a ser una de las 128 senadores senadoras senadores y senadoras que vamos a tener electos a partir del 2 de junio la invito para que ustedes razonen su voto la evalúen y si es de su agrado y los convence amigos ciudadanos de José Durango pues voten por por Gaby Gaby si gustas agregar algo para finalizar gracias gracias licenciado pues que queremos construir el futuro de las familias aquí en Durango por eso nuestro lema es tu futuro es aquí queremos que aquí se sigan creando las condiciones y que siga esa etapa de crecimiento de Durango que está llegando y para eso es tarea de todas y todos y de los ciudadanos una responsabilidad que tenemos es ir a votar y elegir a nuestros representantes entonces invitarlas invitarlos este próximo domingo 2 de junio les van a llegar cuatro boletas invitarlos a votar carro completo alianza fuerte y corazón por México y su servidora y amiga Gaby Hernández la China una duranguense orgullosa de su tierra orgullosa de su gente siempre estará para apoyar y levantar la voz y trabajar por nuestro estado por su gente en equipo muchas gracias licenciado por este espacio siempre es un gusto poder venir a la voz admiro su labor periodística también y su amor por la naturaleza y el medio que deseamos la mejor de las suertes el 2 de junio y que todo sea para bien amigos que nuestro estado de Durango tenga dignos representantes y que el proceso electoral desde luego Gaby sea un proceso electoral pacífico que copioso es importante que participemos todos los ciudadanos de Durango y del país en el proceso las condiciones son inmejorables hay seguridad está bien organizado el proceso y creo que nos merecemos nos merecemos buenos representantes tanto en el Senado como en las diputaciones federales como en las diputaciones locales y claro desde luego en la presidencia de la República muchas gracias por estar gracias licenciado un gusto hasta luego amigos muchas gracias por estar en mesa de redacción y hasta la siguiente emisión escucha la expresión ciudadana sin intermediarios la información más relevante del día de hoy solo en la voz de Durango ¡Gracias!